Cuando todos pensábamos, o por lo menos nosotros como cuerpo técnico pensábamos que la culminación había sido aquella noche en Belo Horizonte, resulta ser que para nosotros la culminación es esta, ¿no? Pero más allá de que esta situación laboral incluye a un grupo de personas, también quiero hacer partícipe de este hecho maravilloso que nos sucede a toda la gente que ha estado durante este año y medio y poniendo a la cabeza, como siempre digo, al grupo de valientes jugadores que llevaron adelante una propuesta de juego que la verdad nos ha puesto muy felices. Lo que está claro es que hay una institución que tiene una forma adoptada desde hace muchísimo tiempo, una forma de vida y una forma de desarrollo futbolístico y somos nosotros los que nos vamos a insertar en ese mundo. Obviamente que dentro del contexto que representa ser entrenador del Barcelona, también hay algo que es de gran importancia, de suma importancia, que es la posibilidad de dirigir al mejor jugador del mundo.